Música Cuenta una leyenda urbana que es simplemente eso. En la cocina de la casa de una familia, estaba la mamá lavando la loza, clásico cuadro, y el papá sentado ahí en el desayunador con el periódico. Cuadro clásico, ¿no? Y en eso entra el niño que estudia primaria, dice, mamá, necesito que me ayudes con mi tarea, ¿puedes? La mamá voltea con él y le dice, mi hijo, quisiera, pero estoy ocupada, pero alguien no está haciendo nada. Y el papá sintiéndose aludido pone el periódico en la mesa y dice, ay, ya está. No puede uno darse un rato de tranquilidad, hombre. Pues ayúdale a tu hijo. Ah, bien, pues, a ver, ¿de qué es la tarea? O sea, papá, me dicen que haga un ensayo de cómo empiezan las guerras. Le preguntaste a la persona indicada. Especialista en historia mundial. Siéntate. Cuaderno. Lápiz. Sí, papá, sí, papá. ¿Tiene punta? Sí, a ver, apúrale, pues, apúrale. Listo, empezamos. Ejemplo. Púntale. La Segunda Guerra Mundial comenzó, papá, pero te está yendo la Segunda y la Primera. Bueno, pues, vamos a la Primera. La Primera Guerra Mundial comenzó porque Alemania invadió Polonia y en eso la mamá voltea. No, no fue así. Dile bien al niño. Esa fue la Segunda. La Primera fue porque alguien mató un príncipe. ¿Te preguntaron a ti o me preguntaron a mí? Pues a ti, pero pues con esas respuestas mejor yo le voy a ayudar al niño. Y a ti, ¿quién te dijo, mujer, que yo ya terminé la respuesta? Apenas estoy empezando. Pues, si así empiezas, no quiero ver cómo terminas. Mujer, cuando mi hijo y yo platicamos, tú no te metas. Es entre mi hijo y yo. La mamá deja los platos, seca las manos, sale y da un portazo y se va. Silencio embarazoso y el papá dice, bueno, hijo, como te iba, dice, no, 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 ya no me digas nada. Ya sé cómo empiezan las guerras. Es solamente una leyenda urbana. Eso así lo entiendo, pero nos marca una realidad. La primera parte del siglo XX, un grupo de millonarios pidió a cierta agencia que le hiciera un estudio en el que investigaran cuál era el mejor lugar del mundo para vivir. Un lugar donde pudieran invertir ellos esos millones para hacer casas, para tener lugares vacacionales, etcétera, etcétera. Dijeron ellos, tiene que ser un lugar con buen nivel de vida. Por lo tanto, es un lugar con buen clima, es un lugar bonito, es un lugar de alto nivel económico. Tiene que ser un lugar pacífico, sobre todo. Así que esta agencia, con el dinero que les pagaron, empezaron a investigar, viajaron de aquí para allá. Recuerden, estamos hablando de la primera parte del siglo XX. Y finalmente llegan ellos con su dictamen. Señores, les sugerimos, según el estudio, que inviertan su dinero en el mejor lugar del planeta que hay para vivir. Miren, está ahí en la pantalla. Es ni más ni menos que la isla de Okinawa, en Japón. ¿Saben que más de uno hizo caso? Vámonos a Okinawa, invertir, hacer casas, a tener un lugar para vacaciones, la familia. Lugar pacífico, tranquilo, buen clima. De hecho, actualmente está con eso de las zonas azules, entre las cuales está la iglesia adventista, la población adventista acá en Riverside, en California. Es una de las zonas azules de Okinawa. Pero resulta que a los pocos años, en la Segunda Guerra Mundial, Okinawa fue escenario de las peores escenas bélicas. Las guerras más, las batallas más sangrientas en la Segunda Guerra Mundial. En el Pacífico. ¿A dónde vas? ¿Qué más valgas? En este mundo, ¿para dónde te haces? Allá hay huracanes, de este lado hay sequía, de aquel lado hay incendios, de acá tiembla. Y violencia en todos lados puede pasar. ¿Sabes qué? Hace unos años me tocó conducir un grupo misionero, fuimos a Medio Oriente. Y resulta que una de las chicas que se apuntó al proyecto, estaba viviendo en ese tiempo en California. Es una chica del territorio de la Unión del Norte, pero estaba en California. Y su mamá me llama preocupada, sé que mi hija va con ustedes a Medio Oriente, pero estoy bien preocupada. Allá truenan bombas a cada rato, dice, es peligroso. Y resulta que a los dos días, tronó una bomba en California, cerquita de donde vivía la muchacha. Allá aventaron, ahí, a unas cuadras. Y le digo a la señora, que es doctora, doctora, ¿cómo ve? Le digo, truenan bombas allá, pues en todos lados. Hay balaceras aquí y allá, y hermano, hay problemas entre países, en la sociedad, en las iglesias, en los hogares. Pero damas y caballeros, la peor agitación, la peor batalla es la que se vive dentro del alma humana. Y hay momentos en los que parece que no pudieras vivir contigo mismo. Y ante esta situación, existe la pregunta, ¿es posible en este mundo encontrar paz? La respuesta nos la da, el siguiente nombre de Dios, que es Jehová, Shalom. Vamos a ir al libro de los jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. El tiempo de los jueces, fue cíclico, se estuvo repitiendo un patrón, vaya patrón de esta gente. Los hijos de Israel ya estaban en la tierra prometida, y dice el capítulo 6, versículo 1. No, pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová, y él los entregó en manos de Madian durante siete años. La mano de Madian prevaleció contra Israel, y por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Aquí hay el ciclo, porque volvieron a hacer lo malo. Ese es el ciclo, ahí está la pantalla. Los hijos de Israel caían en pecado, hacían cosas que el Señor les había dicho que no. Eso los llevaba, y puse la palabra castigo, aunque a algunos les molesta esa palabra, pero si quieres ponen consecuencias. Cuando recibían las consecuencias, venía el arrepentimiento. Dios los perdonaba y mandaba a un juez a liberarlos. Cuando moría ese juez, volvían a caer en pecado. Nuevamente, venía el castigo o la consecuencia, de ahí se volvían a arrepentir. Otra vez viene un juez y ahí estaba. Se muere el juez y dale la mula al trigo. Vamos otra vez al pecado. Oye, pero Dios los entregó, ¿por qué Dios los entrega si es su pueblo? Muchachos, es la consecuencia natural. Dios se retira porque es un caballero. Tú no quieres nada con Él, Él no te va a imponer a fuerza su presencia. Y acuérdate de lo siguiente. Los pueblos que estaban alrededor, ¿se acuerdan noche de Amalek? Los pueblos que estaban alrededor eran más poderosos, eran más numerosos, tenían mejor ejército, tenían mejores armas. ¿Por qué los hijos de Israel podían vivir en paz? Por una razón simple, Dios estaba con ellos. Y lo que había ahí, la presencia, el cuidado y la protección divina, eran factores sobrenaturales. No había orden lógico. ¿Cómo es posible que ese pequeño pueblo, que no tiene un buen ejército, que no tiene tantas armas, mantenga a raya a sus vecinos? Pues porque Dios está ahí. Pero si tú le dices a Dios, bueno, ya estuvo bueno de ti, retírate, pues Dios se hace a un lado. Y sucede lo natural, los otros son más fuertes que tú. Eso pasó también en el desierto. Resulta que, vean esa imagen, traten de pensar lo que era estar en el desierto. Está feo ese desierto, está seco, arena, piedra, una cosa, el clima, olvídense, espantoso. Y por ahí anduvieron los hijos de Israel por 40 años. Ahora, oye el Señor, ¿a dónde los lleva el solazo? No, 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 ¿cuál solazo? ¿Qué había encima de ellos? Una columna de nube. En la noche era una columna de fuego, ahí está la imagen. De día, fíjate, de día. Columna de nube, o sea que podías andar en la sombrita todo el día. Dios les puso una sombrita para dos millones de personas. Dice Patricas y Profetas que ahí, debajo de la nube, había una brisa, una brisita sabrosa con cierto grado de humedad. Porque estaba en un lugar muy seco. A ver, a ver, a ver. Dios les pone sombra y aire acondicionado. Oye, ¿de dónde vamos a sacar agua? Necesidad número uno del desierto. Pégale a la roca, sale agua, ahí está. ¿Qué más? Señor, tenemos hambre, cae maná del cielo. Después de los 40 años de peregrinaje, les preguntaron y se les gastaron las sandalias, las ropas. No, la traemos intacta después de 40 años. Pero resulta que cuando los hijos de Israel se ponían a murmurar, hacían la pregunta. ¿Está entre nosotros Jehová o no está? Ay hermano, no estás viendo la nube, hermano. No ves la brisita aquí en el desierto. No ves el agua, ahí está el pan. Pero, ¿estará Dios aquí o no? Así somos. Cuestionando todo el tiempo. Y hubo un momento en el que de plano... Yo admiro a Moisés. Dice la escritura que el hombre más manso de toda la tierra. Una vez, disculpen no usar el término común que se usa entre los muchachos, le sacaron el tapón. Lo hicieron hoy, ya. Después de 40 años, soportando a dos millones de gentes molestosas. ¿Cuánto hubieran tardado en sacarme el tapón a mí? Te garantizo que a la semana. Ya, ya, señor, pon a otro enfrente de estos. Y en cierta ocasión Dios le dijo, Moisés, voy a destruir al pueblo y a ti te voy a poner sobre una gran nación. Y Moisés le dicen, oh, señor, perdona a tu pueblo. ¿Sabes qué hubiéramos hecho algunos de nosotros? Sí, señor, aviéntales ya el fogonazo. Ya, ya. Y hubo cierta ocasión en la que se pusieron tan rebeldes que Dios dijo, está bien. ¿Quieren que me quite? Se quitó. Y llegaron serpientes. ¿Se acuerdan de eso? Y empezaron a morder. Y empezó a morir la gente. Y la escritura, pues lo menciona así. Vinieron las serpientes. Y está la idea de que, bueno, es de parte de Dios esto. ¿Sabes que la Biblia dice que los hijos de Israel anduvieron 40 años en tierra de serpientes, de áspides y de escorpiones? Pero nunca les picaban. O sea, tú no dices, ahí va, ay, le picó a fulano de tal médico. No. ¿Sabes por qué? Insisto, muchachos, es sobrenatural. No hay manera de explicar eso. Estaba Dios ahí. Y entonces resulta que Dios, que iba en la columna y les mandaba pan y les mandaba agua, también a las culebras, también a las serpientes, a las cobras, a todo lo que hay ahí. Háganse un lado. Cuidadito con que alguno vaya a morder. No, señor, vámonos. Se quitaban las serpientes. Pero cuando Dios se quita, la serpiente entra a su casa y empiezan a morder. O sea, no es que Dios le haya dicho a la serpiente, serpiente ven, muerde a aquel. Ándale, ahí va la serpiente. Dios me dijo así que... Consecuencia natural. Muchachos, la desobediencia destierra la paz que hay en el corazón. Fíjate, Isaías lo dice de esta manera. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tendrías paz y obedecieras. Y los hijos de Israel perdieron la paz por desobedecer. Y sigue diciendo, estamos en jueces capítulos, ahí sigue diciendo la palabra de Dios. Porque cuando Israel había sembrado, subían contra ellos los madianitas, amalecitas y orientales. Los amalecitas otra vez, ahí están molestando. Versículo 4. Acampaban contra ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban comida en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y su ganado, venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De ese modo, Israel quedaba muy empobrecido por los madianitas. Estaban pegándole a los hijos de Israel en su ánimo. Estaban con las pilas por los suelos. Tocaron un fondo. No les dejaban comida, no les dejaban nada. Y tenían que vivir en las cuevas. Y el versículo 6 que acabamos de leer dice al final. Y los israelitas clamaron a Jehová. Muchachos, ese desánimo cuando nos separamos de Dios. El no tener paz en el corazón. ¿Saben ustedes que la depresión clínica y otros trastornos emocionales cada vez van aumentando? Cada vez hay más. Y las personas intentan de alguna manera, con algún recurso, escapar de la angustia y obtener por lo menos cierta paz momentánea. Con alguna pastillita o con algún momento de euforia. Donde suelte esa adrenalina. En ese esquema, miren lo que sucede a nuestro alrededor. Les contaba al final del semestre del curso pasado a los muchachos que graduaron de preparatoria. De un sitio tétrico, lúgubre, así como para películas de espantos. De hecho, parece que hay. Digo, no la vean, pero hay. Acerca del bosque Aokigara en el Japón. Ese bosque mide 35 kilómetros cuadrados. Y está cerca de la base del monte Fuji, que ustedes están viendo ahí en la pantalla, al lado derecho arriba. Se le conoce como el bosque de los suicidas. Cada año más de 100 personas se suicidan ahí. Y la mayoría son jóvenes, que no encuentran sentido en la vida. Y el gobierno del Japón ha puesto letreros como el que está ahí. Donde le dice la persona, mira, valórate, vales mucho, hay quien te quiere, hay quien te aprecia. Tu familia te espera, mira, regresa, busca ayuda profesional. Hay manera de salir, pero muchos muchachos siguen adelante y terminan con su vida. Tú ves en la web, bosque Aokigara, el bosque de los suicidas. Y es, francamente, espantoso lo que se ve en esos lugares. Y es aquí donde aparece el Señor. Para romper ese esquema. Esa falta de paz. Vamos al capítulo 6 de Jueces, donde estamos. Fíjate, los israelitas claman a Jehová. Y entonces Jehová manda a un profeta en el versículo 8. Y el profeta les dijo, así dice Jehová Dios de Israel. Yo os saqué de Egipto de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de todos los que os afligieron a quienes eché de delante de vosotros. Y os di su tierra. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No adoréis a los dios de Zamorreos en cuya tierra habitáis. Y no habéis obedecido mi voz. Fíjate. El Señor se aparece para romper ese esquema destructivo. Acuérdate que desde que entró el pecado, lo decíamos anoche. El chip de la autodestrucción está aquí. Nos autodestruimos con nuestras decisiones. Y entonces el Señor llega y les explica por qué están así. Señor, ¿por qué no se entrega? Ustedes me dejaron. Les dije que no adoraran a los ídolos de esta tierra. Y ustedes lo que hacen es que los hijos de Israel habían caído en una especie de sincretismo religioso. Mezclando creencias. Y ellos, aunque decían, no, todavía adoramos a Jehová. Le tenemos su nicho aquí. Pero aparte pues estaba Alastore, Moloch. Y tenían una mezcla. Y Dios les hizo ver que su problema no era social, no era político, no era económico. Era un problema religioso. Era un problema de relación con Dios. Pero aún así Dios les da la oportunidad. Y va a buscar a un joven. Gedeón. Versículo 11. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Que era de Joás a Bieserita. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hago un paréntesis. Ustedes saben lo que es un lagar. Un lagar era el lugar donde se pisaba o se prensaba la uva para sacar lo que se diría el mosto, el jugo de la vid. ¿Quién? Fíjate lo que está haciendo él en el versículo 11. ¿Quién sacudió el trigo en el lagar? Pues nadie. Pero era el lugar más escondido que había. Así que ahí se mete Gedeón porque algunos junto a su lagar tenían cuevas para guardar el vino. Pues ahí quería esconder el trigo y el poquito trigo que tenemos viene aquello y se lo comen. Así que él está haciendo eso. Versículo 12. Cuando el ángel de Jehová se le apareció le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente. Respuesta de Gedeón. Ah señor mío si Jehová está con nosotros ¿por qué nos ha venido todo esto? Por cierto para ahora que estamos estudiando los nombres de Dios el versículo 13 dice Gedeón respondió a Adonai mío. Si Yahweh está con nosotros ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó el Señor de Egipto? Pues ahora él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Lo que está diciendo Gedeón es Jehová está contigo. Pues ¿dónde que no lo veo? Gedeón no ocupaba sermones, no ocupaba que le dijera no es que mira anímate hay esperanza como cuando con toda la buena intención alguien tiene un amigo que está en depresión le dicen no anímate mañana será mejor. Muchachos una persona en depresión no puede ver como el día de mañana va a ser mejor todo lo ve gris. Y algo así estaba pasando con Gedeón con todo su pueblo está derrotado. Pues tú vas a ir. Versículo 14 El Señor lo miró y le dijo ve con tu fortaleza y salva a Israel de manos de los madianitas no te envío yo y contesta Gedeón que yo, Adonai mío ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Muchachos una cosa es la sana autoestima. Y en este caso Gedeón está contestando no porque tenga baja autoestima sino con humildad Señor es demasiado para mí. Y cuando tú dices eso el Señor es cuando te puede utilizar fíjate el Señor le hace una promesa y Gedeón busca una señal de hecho buscó señal en algunas ocasiones esta es la primera versículo 17 respondió Gedeón si he hallado gracia ante ti te ruego que me des señal de que tú has hablado conmigo te ruego que no te vayas hasta que vuelva a ti con mi presente y él respondió esperaré hasta que vuelvas entonces Gedeón entró y fíjate lo que prepara en ese tiempo de crisis donde no había comida le prepara al visitante ahí va un cabrito y no era regiomontano Gedeón número 2 pan sin levadura de una hefa de harina las versiones más recientes dicen cuánto cuánto era 20 kilogramos puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y se lo presentó en aquella encina ahora es un sacrificio pero es una ofrenda ahora el ángel de Jehová le dijo toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esa peña y entonces se le dama el caldo arriba y Gedeón dice oye hermano si no te lo vas a comer pues yo me lo como que desperdicio entonces pone la carne pone el pan obediente y toma el caldo y que sabroso este caldo pero bueno ni modo y entonces fíjate lo que sucedió el versículo 21 dice que el ángel de Jehová extendió el bastón que tenía en su mano tocó con la punta la carne y el pan y fuego subió de la peña que consumió la carne y el pan y el ángel de Jehová desapareció de su presencia cuando Gedeón vio que era el ángel de Jehová exclamó ay Dios mío que he visto al ángel de Jehová cara a cara respuesta del Señor que le dijo Shalom a ti paz no temas no morirás señores es aquí donde empieza Gedeón a recuperar la paz versículo 24 entonces Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom quiere decir Jehová es paz que es la paz alto al fuego una tregua tú no dispare yo tampoco sabes que por absurdo que parezca hay algunos lugares del país donde la sociedad ha sido golpeada por la violencia y resulta que un mes de diciembre andábamos con mi familia en uno de esos lugares y andaban anunciando en el radio en la radio la gente del crimen organizado diciendo queremos anunciar a las familias de la comunidad que estén tranquilos no abraba las ceras en estos días no abraba las ceras en estos días disfruten a sus familias que vienen de fuera salgan de paseo declaramos una tregua ah pues así sí entonces sí salía la familia al parque a las compras al centro comercial porque hay tregua pregunto eso es paz no Estados Unidos y la que fue la Unión Soviética que estuvieron por muchos años en una guerra fría no se estaban tirando balazos pero había paz no había paz que es la paz la calma la felicidad déjenme decirles muchachos que la raíz hebrea de paz quiere decir plenitud completitud bienestar de hecho una vez en una clase que tomé nos decía el especialista en lenguas bíblicas que chalón quiere decir que hay suficiente pan tienes lo necesario para vivir estás tranquilo armonía equilibrio y es más que felicidad porque es más que felicidad por lo siguiente digamos que aquí haya una chica en la universidad que es una persona muy feliz siempre sonriente y tú sabes que es una persona que ama a Dios y que está en paz y que está en paz con su prójimo y con el Señor etcétera y un día anda tan contenta ella ahí en sus clases y todo y de repente se le acerca la preceptora mija tengo un triste deber me pidieron que lo hiciera tengo que avisarte que acaba de fallecer tu abuelita esa chica estaba feliz de repente ya no lo está la pregunta que te hago muchacho es ya no está feliz pero puede seguir en paz piénsalo un momento jóvenes y hermanos que nos siguen en la transmisión la paz que Dios da no depende de las circunstancias y es posible que tú vayas al sepelo de un ser querido y ofrecemos nuestras condolencias a Ámbar y a Lucía es posible que tú vayas al sepelo de un ser querido y en medio de tu tristeza tu dolor y tu llanto tengas paz es posible porque la paz va más allá de las circunstancias que te rodean porque allí cuando cuando Gedeón hace el altar y dice Jehová Shalom recuerda un detalle Madian sigue dominando sigue saqueando el pueblo de Israel sigue escondido en cuevas la batalla todavía está por delante pero en ese momento Gedeón ya tiene paz que es lo que le trajo paz que pudo encontrarse con Dios cara a cara y que dijo Jehová está con nosotros ya no lo pregunta donde está Jehová ahora dice aquí está y por lo tanto tengo paz encontró tiempo para hablar con Dios en medio de la crisis oye muchachos porque no aprovechas ahora que hay crisis y que tienes que estar de repente aislado platica con Dios déjame decirte que es posible en medio de la pandemia es posible tener paz cuando tú sabes que Dios está controlando tu vida y dirigiendo todo es que buscamos la paz en tantos lugares donde no está creemos que la realización es buena hay que realizarse profesionalmente familiarmente etcétera etcétera pero esas cosas en sí mismas no son las que te van a dar paz que es lo que quieres en la vida ser famoso sabes que en este momento ser famoso no tiene chiste haces cualquier tontería alguien te graba te suben a la web y ya eres famoso oye cualquier lord y cualquier lady ahorita se hace famoso que lady cien pesos que lord quien sabe y se hacen famosos por algo que lo grabaron que luces cámara acción fama hace unos pocos años en el en el zoológico de Saxony en Alemania nació un conejito peculiar no tenía orejas algunos han escuchado esta historia y le pusieron de nombre Til el oh rápido inmediatamente oh que tierno Til el conejo sin orejas y pues oye las orejas son lo que distinguen un conejo imagínate a Vox Bonny sin orejas pues los del área de mercadotecnia del zoológico vieron aquí signo de pesos aquí vamos a sacar dinero vamos a anunciar a la sociedad que tenemos el único conejo sin orejas en el mundo así que convocaron una rueda de prensa prepararon al conejito que estuviera bien esponjoso y pachoncito llegaron los medios estaban los camarógrafos acomodando todo el encargado de Til cuidándolo por ahí para comer algo mientras empezaba la cámara a transmitir el asunto es que estaba un camarógrafo aquí con su cámara ya que la acomodó dio un paso atrás para ver si todo estaba bien y no se cuenta que Til estaba atrás a él lo pisó y lo mató se acabó la fama porque vengo a contarle esta historia cruel a ustedes es real búsquenla Til el conejo sin orejas así así se va la fama así se va la gloria así se va la gloria de este mundo los aplausos se acaban mira va a llegar el momento de tu graduación y tus papás van a venir y saliendo de aquí ya del acto académico y todo allá tus papás afuera bravo se graduó vámonos bueno vamos a comer y las familias después del acto los médicos se van a comer y vamos a tal restaurante bueno vamos a invertir una feria pero vale la pena tu familia no va a entrar al restaurante detrás de ti así bravo se graduó y en la mañana del día siguiente que te vas a levantar tarde porque ya terminaste abres un ojo a las 10 de la mañana y tu familia parada a un lado bravo ya olvídate te aplaudieron una vez se acabó ya dale hey a buscar chamba así son los aplausos así es la fama si tú crees que ahí tienes la paz no está allí la paz es bienestar que hay en el interior independientemente de lo que pase a tu alrededor y entonces con esa paz Gedeón va y le hace frente a los madianitas que tenían un ejército de 135 mil hombres toca trompeta y se juntan con él ni más ni menos que 32 mil en ese momento ellos están en una proporción de 4 a 1 y Gedeón dice pues no está tan mal muchachos cada quien encárguese de 4 está difícil de todos modos pero pues no sale Dios está con nosotros así que se debe poder pero ellos le dicen no 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 Gedeón espérate hay muchos se te está olvidando hacer un detalle ah es que resulta que los generales israelitas tenían una costumbre y Gedeón no tenía la más mínima intención de seguirla porque somos muy pocos y ellos muchos como voy a hacer eso cual era la cual era la costumbre se paraba el general israelita y decía a ver soldados alguien se acaba de cazar si yo ayer vete 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 en un año no vas a salir a la guerra vete porque el soldado este no se iba a concentrar en la batalla iba a estar ay me acabo de cazar apenas que estaba poniendo bueno el asunto y ya vengo me van a matar aquí y luego otro se va a quedar con mi mujer iba pensando en eso y pues claro que lo iban a matar y no iba a poder aportar a la guerra así que te acabas de cazar vámonos alguien acaba de construir una casa que estaba a punto de estar y vino aquí si yo pues apenas iba estaba cambiándome vete tu mente no está en esto vete el Gedeón no iba a hacer tal cosa no yo los ocupo a todos la tercera parte de la cláusula es lo que Dios le pide a Gedeón que haga nada más unas preguntas que era otra de las que hacían los generales israelitas alguien tiene miedo quien es miedoso el que tenga miedo mire no hay problema váyase es más váyase de noche si le da vergüenza váyase de noche para que no lo vean nadie va a saber nadie va a estar vigilando a ver quienes son los miedosos no, no, nadie váyase se fueron ¿sabes cuántos? 22 mil había 22 mil miedosos hágame el favor los están llamando a la guerra y ahí vienen los miedosos y el miedoso es el que se pone hasta atrás y a ver ahí están matando a aquellos oye pobrecitos ganamos ganamos no hiciste nada hermano estamos perdiendo córrele ya estoy hasta atrás ese es el miedoso y Dios no ocupaba a esa gente porque sabes un detalle el miedo se pega uy fácil estaba atendiendo un distrito en Baja California hace varios años atrás de hecho más de 20 y llevaba al club de conquistadores a una lunada sábado de noche cerca del océano pacífico y el asunto es que nos metimos a un cañón y esa noche específicamente había entrado mucha brisa del pacífico una neblina muy densa y apenas en la noche y neblina íbamos con una lamparita ahí y entonces aquí es el lugar del campamento las figuras de los árboles contrastaban así entre la oscuridad se veía fantasmal a ver fulano y fulano van a hacer la fogata y mientras alguien les alumbraba estaban estos haciendo la fogata y todos los demás pues mirando alrededor y se escuchaban ruidos y entonces el pancho empezó oigan parece la película de Scream oye te acuerdas de tal película donde sale no sé qué mano y corta cabezas y luego te acuerdas y empezó a contar una sarta de tonterías de películas de terror de repente que se le apaga la lámpara oscuro sacan una lámpara cuando alguien sacó una lámpara todos los conquistadores estaban pegados unos contra otros así porque el miedo se pega no me sorprendería que alguno de ustedes haya visto una película de terror no vean eso muchachos de hecho no es para ti pero bueno estoy seguro de que si la viste y era de noche saliste de la casa de tu amigo como que alguien te va siguiendo se pega el miedo se pega y el y el general Gedeón es recibe la orden de Dios retira a los miedosos la historia ustedes la saben fueron filtrando hasta que quedan 300 pero con esos 300 muchachos es posible tener paz y valor en este tiempo es posible como Jehová Shalom la presencia de Dios en tu vida John Wesley extraordinario predicador cristiano estaba viajando a los Estados Unidos de Norteamérica desde Inglaterra como misionero y en el barco que le tocó viajar iba un grupo de hermanos moravos hermanos muy piadosos muy centrados en la escritura y había algo en ellos esos tienen una paz que no puedo explicar y se notó más cuando hubo una tormenta una tormenta tan fuerte que tumbó el mástil del barco y las olas subían a la cubierta de la embarcación los ingleses y gente que decía cristiana grito y nos vamos a morir los hermanos moravos estaban por ahí en un rincón sentados en el piso y cantando y con una lectura de la Biblia había mujeres había niños todos tranquilitos en paz de repente se cae el mástil voltean lo ven caer y ellos siguieron la lectura y cantando cuando pasó la tormenta Wesley le fue a preguntar oigan ustedes que no tenían miedo no y si hubiéramos muerto pues no tenemos miedo de morir estamos en paz y la paz es solamente Dios en el corazón por eso y te invito a ir a Filipenses capítulo 4 último pasaje de esta mañana Filipenses 4 lo que fue en esta lectura bíblica versículo 7 desde el versículo 6 por nada estáis afanosos sino presentar vuestros pedidos a Dios en oración ruego y acción de gracias y la paz de Dios que supera todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús muchacho sin Dios puedes ir a donde te apetezca gastar lo que quieras hacer lo que te venga en gana pero jamás tendrás paz pero cuando Jehová Shalom aparece en tu vida tus pensamientos están tranquilos tú vives en armonía porque Dios está en tu corazón y con Él no te falta nada habrá alguno esta mañana que colocándose en pie en su lugar quiere decir Señor necesito paz necesito paz por favor lléname he estado buscando donde no hay he vivido ansioso he estado deprimido estoy preocupado Señor lléname esta mañana de paz que Jehová Shalom se manifieste en mi vida Dios te bendiga vamos a orar por ti Dios te bendiga también que la paz del Señor les llene hoy al ir a sus deberes necesitamos paz y está disponible en Jehová Shalom nuestro Dios nos hemos reunido en tu nombre sabiendo que hay problemas alrededor que hay una pandemia que la gente vive ansiosa preocupada quizá muchos de nosotros también pero hoy deseamos Señor y rogamos que cambies ese esquema llénanos de tu paz deseamos la presencia de Jehová Shalom en nuestras vidas que sin importar que el mundo se esté derrumbando estemos confiados felices y seguros en Cristo Jesús guarda nuestros pensamientos Señor de manera que en lugar de hundirnos con todo lo que sucede podamos perseverar en ti porque sabemos que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera que eso sea una realidad de nuestra vida hoy en Jesús Amén 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 Gracias por ver el video